Vecinos del sector negro primero protestaron la mañana de este miércoles en reproche a los precios elevados de algunos productos de la cesta básica que son vendidos por el consejo comunal de la zona. Y resulta que están poniendo un sobreprecio que la mantequilla y la harina pala se la están cobrando aquí a la gente de la comunidad de las flores en 80 palos, en 80 bolívares. Y no es posible porque a veces que muchos no tenemos los recursos para comprar. Esto es un abuso, esto ya es un abuso. ¿Cómo va a ser posible que una harina, dos harinas, una mantequilla, una mayonesa y una pasta, 180 mil bolívares? Eso es imposible. ¿Qué es lo que pasa aquí en la comunidad? Siempre lo mismo. Se roban el pernil, se roban las bolsas del clan, las tiqueras. Obtuve una tiquera y no por la comunidad de la cual le bajan recursos. ¿Dónde están las tiqueras de la comunidad del barrio de las flores? ¿Qué es lo que pasa aquí en la comunidad del barrio de las flores?